Aquí me voy a registrar la profundidad Esto se traicionó aquí y ya picó al punto del alto Que increíble Ahora si no se ve qué sorpresa Picó a media agua Es otro cachito Se soltó Se soltó Bueno Igual Sería que solamente pochitos hay ahorita Estoy aquí con unos 60 metros Ya lo agarré Si estoy Pero aquí Siento resistencia Si, si coletea Es un pez de las profundidades Y que no está ni cerrado esto Creo que sí Lo tiré allá lejos Y me vine a encontrar a Javier Si, ese sí aquí anda Definitivo Y veo muchas sardinas aquí Oye si está bravo Es un señor coche Me gusta querer pelea Como quema el sol Como quema el sol Es un coche Lo que traigo aquí A ver Con la mano Ya he de venir cansado Porque lo traigo desde por allá Que es? Que es? Allá saltó en la cabrilla Javier El anda en una guamala De 12 pies Y este es de 9 Y este es un coche Como de 6 tostadas O 7 Yo lo que voy a repetir la técnica Tirar lejos El señuelo este Y luego arrastrarlo Mientras rasteo Esa técnica de lanzar el jeep A lo lejos A lo lejos Y luego traérselo Pues ya Es lo más productivo Porque ya trae aquí el tercero No está muy grande No está tan grande como el coche Va a ser un Bueno, no, ya Ya lo vi en serio Pelea un poco No mucho Es una abuelita Y uno le ha golpeado a las abuelitas Dijo el lobo feroz Tiene una carne delicada Blanca Con un poquito de grasa Como debe ser Nunca les he encontrado parásitos Entonces, como te iba diciendo Kiko Agarras el jeep De estos Lo tiras lejos A lo profundo Dejas que se hunde Y sigues con tu vida Y sigues con tu vida De repente te va a dar una sorpresa No debes dejar que se ponen las piedras Hablo solo cuando estoy pescando Bueno, no solo Ya está, Javier Quiero ver si salta otra vez Mira Ya salto Pero aquí andan muchas Dejas Realmente no se que pecea Pero Realmente no se que pecea Salto dos veces Lo malo es que Ahí está, ya pico otro A ver Andan un cardumen grande De esos peces Son largos Largos y delgados Y salto ahorita El que traía Y salto Entonces, lo que me corto hoy El que me corto hoy Me corto un poco de los jigs Una cabrillita Una cabrilla ironera Que buen pelo Buen equilibrio para Están bien bonitas Mira nada mas que chuladas Una carne blandita que tengo Rosadita Iridescente Una sabrotura A ver si voy a tirarle más allá abajo Criándose Y es un buen punto Porque es una grieta Que vivimos desayando Ahí en la zona de un pez Aquí es un pez grande Un pez grande Un pez grande Un pez que va a entrer Un pez grande Un pez grande Fraización Un pez grande Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.